Es importante ayudarle a las compañeras y compañeros con los cuerpos familiares, con los cuerpos familiares. Hay gente que tiene media manzana en los caijones, hay gente que tiene media manzana en los caijones. Hay que ver cómo se consigue la semilla con mi familia, con el quino de mi dedo, para ayudar a que tenga hortaliza. Hay gente que tiene una manzana o dos manzanas, a esa gente hay que ayudarle con el bono productivo alimentario. De manera que ustedes son un vínculo de cómo contribuir, cómo empujar para que verdaderamente el desarrollo entre los compañeras y las compañeras y compañeros que tengan menos recursos en las comunidades. Y por supuesto no desamparamos también al mediano productor, porque también son parte y eje del desarrollo agropecuario de este departamento y de la región. Yo me siento satisfecho, igual que ustedes, así como se presentaron, de estar este día hoy aquí. Y también esperamos que se aproveche al máximo la dinámica que vamos a implementar las compañeras de Managua. Y quiero decirles que me siento orgulloso, porque verdaderamente el INTA, como tal, está haciendo este lanzamiento oficial de promotoría en el departamento de Huaco. En el departamento de Huaco. Y eso hay que reconocérselo al jefe de oficina de Huaco y a los técnicos también que trabajan con ustedes. Porque verdaderamente estamos haciendo este esfuerzo, sin recursos económicos. Ahí lo buscamos, pero lo estábamos haciendo porque ya habíamos dado la palabra de tener una comunicación directa con ustedes. Próximamente vamos al departamento de Chultal y la próxima semana, y después vamos también a Río Sonuano. Y después a Rama y a la Minera, que es el escenario de esta zona, que es la región, que es la región, que es la región, que es el centro de suerte. Les agradezco mucho.